Desde las profundidades del océano, surge la leyenda de Mocha, la gigantesca ballena blanca que despierta sueños. Una joven valiente anhela conocer esta mítica criatura que atarra al mundo entero. Solo por ser mujer no me van a impedir vivir la mayor aventura de mi vida. ¿Por qué no hablas como los demás balleneros? Soy un ballenero, me llamo Ismael. ¡Vamos, monteros! ¡A Navidad! Si no te mato ahora, muchacho, es porque todavía te necesito. Yo he emprendido este viaje por una sola razón. Vengarme de Moby Dick. ¡No debemos matarla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!